Lo que tampoco se imaginó es que después de una marcha como la del lunes, el presidente Uribe otra vez, otra vez, por exceso de buena fe, por su confianza en la palabra de la gente, cayó en la trampa, como cayó en la trampa cuando se hizo el plebiscito del sí y el no. ¿Usted lo recuerda? ¿Usted lo recuerda? Que ganamos los del no. Fue el triunfo más limpio de la democracia colombiana. El presidente Uribe quiso dialogar y hasta ahí llegaron las cosas porque estaba dialogando con Santos y Santos es un corrompido, Santos es un personaje con el que no se puede hablar sin que abuse de las condiciones y de los términos de la conversación. Eso hizo y mantuvo las cosas como si el pueblo hubiera dicho sí debido a la ingenuidad del presidente Uribe, lleno de buenas intenciones, lleno de espíritu constructivo, pero es que uno tiene que saber con quién se mide y con quién habla. Esa reunión del presidente Uribe y de algunos miembros del Centro Democrático en la Casa de Nariño inmediatamente después de una marcha colosal, gigantesca de protesta contra lo que ellos también iban a protestar fue una equivocación, una equivocación. A ver, le dejo esta pregunta para que nuestros oyentes la contesten, si usted no la puede contestar. ¿Quién dijo esto es peor que un crimen es una equivocación o fue peor que un crimen fue una equivocación? Bueno, las equivocaciones se cometen y son terribles. Así pues que Petro no puede confiar 100% o creer que 100% el Poder Judicial va a hacer lo que a él le convenga hacer.